Hola Dennis, cuéntame sobre el proyecto de podcast que tienen, si no me equivoco, Control Al Freak? Así es, si, Control Al Freak es un proyecto como tu lo dices, que tiene ya un año más o menos en la red Somos tres personas que partimos con esta idea de hacer podcast porque somos consumidores de podcast Nos encanta escuchar podcast y dijimos, veamos en Ecuador que hay Y los podcast que existen actualmente en Ecuador, no te miento, hay alrededor de cinco o seis Pero son podcast que hicieron tres, cuatro, cinco y dejaron de emitir, dejaron de grabar Y como que se perdió ese hilo a lo que estamos comúnmente acostumbrados los consumidores de podcast Bueno, los podcast que consumimos son de Europa porque en Europa la comunidad, el gremio del podcast es bastante consolidado Entonces dijimos, ok, hagamos un podcast, ¿qué sabes tú? ¿qué sabes tú? Yo sé de esto Y realmente fueron temas afines pero distintos Entonces dijimos, ok, perfecto, unámonos, hagamos un podcast y empecemos a hablar de lo que nos gusta Estamos hablando de hace un año que empezamos totalmente inexpertos en el tema Utilizamos aplicaciones de software libre porque pues aplicaciones profesionales para grabar pues son costosas Y realmente tampoco somos profesionales Entonces empezamos a grabar utilizando herramientas libres Utilizamos música Creative Commons para ambientar, darle un poco de música Y nos ha ido muy bien, nos ha ido muy bien porque no es que nos haya ido bien porque estamos ganando dinero Desde el principio dijimos, no ganemos dinero por ahora, sino hagámoslo porque nos gusta Y realmente hemos estado así ya un año Nuestro blog, controlandfreak.com, no tiene algún banner, no tiene publicidad por el momento Es algo que realmente los oyentes y quienes lo siguen nos han dicho, que chévere, no, no, no hay publicidad Es un blog muy minimalista, tiene un diseño muy bonito y su blog es muy fresco Ahora, ¿qué hacemos en el blog? Hablamos alrededor de 40 a 45 minutos, el más largo ha durado tal vez unos 50 minutos Hablamos de tres temas Cada uno de los tres quienes conformamos el proyecto tiene temas afines Entonces, en mi caso, yo hablo bastante sobre animación japonesa, videojuegos, un poco de consolas, películas Mi otro compañero habla sobre cultura libre, software libre, cine iberoamericano Nuestro cine para la comunidad latinoamericana Mi otro compañero habla sobre gadgets, internet, tecnología Entonces, en este podcast que tiene una emisión quincenal Cada uno tiene una intervención de alrededor de 13 a 15 minutos En el que habla un tema Pero no lo hablamos de forma... O sea, no te voy a decir lo que tú ya puedes leer en otro blog Si no te voy a decir, ok, yo he usado el servicio, me parece esto, esto, esto Y lo recomiendo así Es mi punto de vista del servicio Igual con los otros temas Como te digo, utilizamos música Creative Commons para dividir cada sección Y nos manejamos en un ambiente muy informal, muy fresco No usamos palabras groseras ni nada Simplemente, como decimos en internet, nos troleamos el uno al otro Hacemos chistes, nos reímos el uno del otro Y a quienes nos escuchan le ha gustado porque a veces se ríe de nuestros chistes Ahora en ocasiones decimos Ah, sí, el chiste tal del podcast pasado Y la gente que lo sigue se acuerda Se acuerda y dice Ah, sí, ellos hicieron esto, esto Procuramos en cada podcast saludar a los oyentes Porque cada podcast tienes un nuevo oyente Tienes un nuevo oyente que está escuchando el podcast Entonces nosotros siempre saludamos al nuevo oyente A partir de todas las otras Aparte del podcast, como es el formato tradicional del podcast Es un archivo de audio que es grabado, editado o no Subido a la red Y suscrito por un servicio de feed El consumidor lo puede escuchar, descargar y, como lo dije, consumir Últimamente en los últimos cinco, creo, cinco podcasts que hemos realizado Estamos usando un servicio igual gratuito Que se llama MixLR.com El servicio nos ayuda a hacer un streaming instantáneo Entonces ahora hacemos, en el momento que hacemos la grabación Grabamos el podcast tradicionalmente como lo hacemos, como lo hemos hecho Y como el formato lo dice y lo ha mandado Y hacemos al tiempo un streaming en directo, digámoslo así Que mandamos por Twitter Y lo que decimos es Ok, para los oyentes que nos están escuchando en este momento Tienen la primicia de los errores, lo que nos equivocamos Y cosas que normalmente en el podcast editamos Para hacerlo más pulido Entonces quienes a veces nos escuchan en el momento de la grabación Lo disfrutan mucho porque se ríen Porque es verdad que cuando uno graba a veces Nosotros nos apegamos a un guión porque tampoco nos preparamos Nosotros hacemos una preparación previa Utilizamos un guión que lo compartimos Porque igual en el post, en el blog que tenemos En cada podcast Nos anunciamos cada podcast Tenemos un breve resumen Y las fuentes que utilizamos para hacer la investigación del post Del blog, del podcast, perdón Entonces a la gente le ha gustado Porque escucha los chistes O a veces que se nos olvida Nos quedamos callados Y es como escuchar el podcast en directo En crudo Ese podcast crudo No se graba No lo grabamos Solo lanzamos el link en Twitter En Facebook En las redes sociales La gente lo escucha Y cuando terminamos No grabamos Si no simplemente El que lo pudo escuchar en ese momento Perfecto El que no Ya lo escuchará después En la versión editada Y pues así nos hemos estado manejando Es un proyecto que nos ha dado satisfacción Porque nos reunimos cada 15 días Decimos Grabemos una hora porque tengo algo que hacer Y nos vamos Pero no Realmente nos reunimos en la mañana Y nos despedimos en la noche Porque nos ponemos a conversar A reír Realmente grabamos Nos acordamos Decimos Wow Entonces hay que grabar Y nos ponemos a grabar Pero es algo que ya lo hacemos de corazón Y nos ha gustado mucho Una cosa Tu público es básicamente ecuatoriano Te cuento que Yo tengo Yo viví en Colombia un tiempo Viví en Colombia 10 años Tengo mis amigos allá Yo les he compartido Lo que estoy haciendo aquí en Quito Con mis amigos Me han dicho Que chévere Pero se te escucha el acento diferente Y yo Claro He perdido mi acento colombiano Pero yo nací aquí en Quito Yo vivía ya mucho tiempo Pero les ha gustado mucho Y pues Por amigos que tienen contactos en Twitter Como sabes que es una Una red que se viraliza muy rápido Cuando algo es agradable Y según el Analytics El Analytics de Google Porque pues nuestro blog Nuestro blog está en Blogger Tenemos registros de que nos escuchan En Perú Porque tengo amigos peruanos Tengo amigos en Chile No digo que nos escuchan en toda Latinoamérica Pero si Al menos Visitan nuestro blog Y saben que Alguien en Quito Conocido Amigo de Twitter Está haciendo podcast Brevemente Dime ¿Cómo puede alguien iniciar un podcast? Es una buena Muy buena pregunta Porque te cuento Que nosotros nos reuníamos siempre Oigan cuando grabamos Grabemos Si hay que planificar Y planificar Nos reuníamos la siguiente vez Cuando lo hacemos Planifiquemos Cuando lo hacemos Y una vez Con un muy buen amigo Y compañero de las redes sociales Y de la comunidad Iván Lazo Arroba Iván Lazo en Twitter Él nos dijo En su acento Español Castizo Castizo Coño Cojan Una laptop Abran Audacity El programa gratuito Graben Y suban a internet No hay preparación Y con eso se miden Nosotros dijimos Sí Hagámoslo así ¿Qué necesita la persona Que quiere hacer un podcast? Simplemente las ganas de hacerlo Es algo que no se necesita Una inversión inicial El software que utilizamos Es gratuito Se llama Audacity Se graba el podcast Nosotros lo editamos Porque a veces Como te digo Queremos que No se escuchen ciertas cosas Ponemos música Que la bajamos Gratuitamente De Jamendo.com Que es un sitio de música Creative Commons Es música totalmente legal Y lo subimos De forma gratuita A un hosting Que está en España Que se llama iVox.com Y ese servicio Nos da un feed Una dirección Que nosotros ponemos En iTunes En Twitter En Facebook Y se viraliza Entonces Para el que quiere Hacer podcasting No es más Que tenga una idea Una idea En mente Que sea constante Eso sí Hay podcasts Que nacen Igual que los blogs Si tú no les dedicas Un tiempo Una continuidad Se pierde Ahora nosotros Lo hacemos Como te digo Cada 15 días Y Nos llena de mucho orgullo Saber que hay gente Que nos escucha Hay gente que En las convenciones Como esta Por ejemplo Campus Party Quito Siempre nos da Un saludo Y nos recuerda Bueno Muchas gracias Por tu tiempo Denis A ti Muy amable Y a ver Esperamos que Algunos Ollentes Más se sumen Al podcast Claro Que se sumen Y que nos corran Su voz Porque si hay nuevos Podcasts Que mejor que Nos ayuden Con una cuña Publicitaria Y entre nosotros mismos Hacernos eco Como te digo En España Hay una comunidad Hay premios A podcaster Porque no podemos Hacer algo así En Latinoamérica Chévere Gracias Gracias Saludos